En esta Semana Mundial de la Seguridad Vial, las autoridades implementarán una serie de acciones, entre ellas sensibilizar a la población a los efectos negativos que conlleva el exceso de velocidad. Escuchemos. Nosotros hemos y el Consejo Nacional de Seguridad Vial ha organizado desde este día hasta el día domingo diferentes actividades que van desde puntos de control, señalización de pasos peatonales. En esos puntos críticos hemos definido intervenir con señalización. Sí tenemos un promedio de 60 accidentes diarios. Esa es la preocupación que nosotros tenemos actualmente. Tenemos un promedio de 3.4 de muertes diarias ocurridas por accidentes de tránsito. Todas estas acciones se llevarán a cabo del 8 al 14 de mayo. Con esta información, retorno a la señal hasta el set de Tele2. Muy buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.